Música Hicimos unas entrevistas en la Casa de la Cultura Y luego hicimos la selección Creo que con el tema del reinado es que buscamos una representación de nuestra cultura limonense Y creo que estamos bien apuntados Nuestras chicas son bien representadas Están disfrutando el proceso Y creo que vamos a coronar a una reina con la cultura limonense Los invitamos para que nos acompañen también en el gran desfile de carnaval Que será el 19 de octubre Nuestra coronación de la reina, muy importante Que será el 11 de octubre Y lo desarrollaremos en el campo ferial Así que no se lo pierdan Estas fiestas apuntan a ser algo muy grande y muy bonito Para toda la población nacional costarricense Los invitamos, no se lo pierdan Porque tenemos muchas sorpresas para ustedes Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ebuyanay Camina Soy candidata del reinado al carnaval 2024 Tengo 20 años Vivo en Barrio Roosevelt Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chayna Edwards Candidata del reinado 2024 Tengo 18 años de edad Vivo en Embaco Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kachelin Kirkenes Tengo 20 años Soy vecina por lo nuevo Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brittany Taylor Tengo 18 años Soy candidata del reinado al carnaval 2024 Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Katie Precia Candidata oficial de los carnavales 2024 Música Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Pino Candidata del reinado al carnaval desde Limón 2024 Tengo 19 años Y soy vecina de Juan Pablo II Música Música